esta es una historia con raíces en tiempos remotos que se proyectan hasta el presente es la trama de la dilapidación de un territorio que nominalmente pertenece a la totalidad de los ciudadanos y ciudadanas de chile un críptico proceso de enajenación de los bienes nacionales está en la base misma de las demandas de las comunidades de los pueblos originarios de la proliferación de las tomas y el crecimiento de los campamentos del innegable enriquecimiento de unos pocos y el empobrecimiento de muchos de turbias transacciones de compra venta de gigantes casarias y superficies fiscales del errático crecimiento de las ciudades y su estructura de cordones de miseria y también fuente de una corrupción institucional que opera en las tinieblas de cuerpos legales contradictorios que es pasto para la autonomía de las fuerzas armadas que esconden sumergidas bajo toneladas de papeles y documentos actas notariales decretos memorándums legajos de conservadores el desvío de miles de millones de pesos que de conocerse su destino harían pali de ser escándalos como el del llamado milico gate todo esto a nuestras espaldas bajo las narices de los gobiernos de todo signo y hoy en este capítulo del traficante de cultura el negocio inmobiliario de las de nuestras fuerzas armadas una investigación abordada en el libro del cual hablaremos hoy prohibido el paso propiedad militar la práctica inmobiliaria de las fuerzas armadas la corrupción con los grupos económicos y el silencio cómplice de los gobiernos son los principales enemigos del bien común investigación editada por seis ediciones y con quien tenemos el gusto de conversar con su autor dauno totoro taulis dauno muchísimas gracias por haber aceptado esta conversación con los traficantes de cultura muchas gracias a ti humberto encantado de estar aquí y aquí irnos directo a un libro que data de mucho tiempo que una investigación de larga data cómo cómo se gesta un libro como este cómo cómo se gesta y a la vez cómo llega a tus manos esta investigación sí bueno efectivamente este libro tiene su génesis en un libro anterior un libro que se llamó la cofradía blindada que fue publicado en el año 96 en 1996 en editorial planeta que no fue una idea mía sino que fue una idea del editor de entonces de planeta de carlos orellana quien me dijo que después de seis años de terminada entre comillas la dictadura e instaurada también entre comillas la democracia seguíamos sin saber quiénes eran estos señores que se visten de uniforme que ladran en vez de hablar y que nos tuvieron durante 17 años bajo su férula entonces me pidió o me ofreció la 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 iniciativa la idea de hacer un libro que respondiera a una pregunta básica quiénes son los militares para para el lector civil era una una tremenda tarea porque me encontré con ausencia absoluta de bibliografía que pudiera servirme para una pregunta como esta o sea claro había mucha bibliografía sobre historia de las fuerzas armadas de chile etcétera pero nada de eso me servía para entender aquello que yo estaba buscando ahora este rápidamente me fui dando cuenta de una un elemento central no el elemento central era que existían dos chiles un chile civil y un chile militar y que estaban plenamente diferenciados y eran identificables y que uno de ellos el chile militar estaba 100% subsidiado por el chile civil es decir nosotros los civiles subsidiamos en un 100% a los señores militares pagamos el sueldo educación la habitación la vestimenta todo ellos tienen cero gasto propio y aportan cero a la economía nacional pero para que esto fuera real digamos como para que este argumento tuviera solidez es decir que hubiese que existiese un chile militar es decir estoy hablando de una otra nación yo me hice la pregunta de bueno que cuáles son los elementos constitutivos de un estado de una nación si es que yo estoy hablando un chile militar y entre otras cosas es decir una economía propia una una autoridad propia una educación propia etcétera etcétera estaba también el territorio propio y ahí estábamos en ahí estábamos en problemas estábamos en un vacío total y absoluto un desconocimiento pero absolutamente este 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 oscuro patético no o sea no sabíamos nada en ese contexto durante esa investigación alguien del del entonces ministerio de bienes nacionales del gobierno de frey se enteró de que yo estaba haciendo esta investigación y me llamaron al ministerio y esta era una abogada del ministerio que por debajo de la autoridad digamos me cuenta y me muestra una cantidad impresionante o sea es indescriptible la cantidad de carpetas archivos que había que habían encontrado digamos en el ministerio que había sido durante 17 años territorio de rené pague fargistrón un carabinero carabinero que estaba a cargo de todas las bienes nacionales y había una cantidad impresionante de documento eh incomprensible desordenados mojados mordidos por ratones eh no no sincronizado y que era un resumen o más bien era eh eran los documentos que demostraban cuál había sido el el destino de todas las propiedades fiscales a lo largo de toda la dictadura eh que habían pasado por las manos de bienes nacionales que habían sido enajenados eh o se fue ahí cuando me encontré con este tema una larga investigación es solamente parte de aquel libro muchos años después eh es decir hasta el año dos mil veintidós volvió a surgir la pregunta yo ya me dije bueno habrá avanzado chile se se habrá democratizado se habrá acabado esto del del desfalco por parte de la fuerza armada a los bienes nacionales etcétera voy a investigar y me puse a investigar y me encontré con que no con que habían cambiado las formas eh pero no en el fondo chile sigue siendo desfalcado sigue siendo robado sigue siendo usurpado y su territorio nacional su territorio que eh que que pertenece digamos al al fisco es decir a todos los chilenos sigue siendo contrabandeado por las fuerzas armadas y lo que es más grave aún es el mecanismo el único mecanismo que tienen eh las grandes corporaciones financieras nacionales y transnacionales para hacerse de bienes fiscales del territorio nacional es decir eh la mano de la fuerza armada son la mano del gato con la cual desde la desde la bolsa desde el saco de los bienes nacionales extraen eh bienes eh inmuebles para que las las instituciones privadas puedan hacerse de ella entonces esa es como la medio enredada y larga explicación de dónde viene este libro o sea me me parece estoy absolutamente sorprendido y con varios sentimientos que no puedo expresar porque sería decir muchos gravatos eh y respecto respecto de la forma porque aquí no estamos hablando de propiedad militar todos estos terrenos hectáreas son de propiedad del estado pero bajo esa destinación el estado le entrega al a la fuerza armada en general pero está a la vez cuando no necesitan el terreno lo venden y con el resultado y el resultado de esa venta queda en el pecunio propio el del ejército por ejemplo ya esa es la en el fondo ahí tú pusiste el dedo en la llaga digamos en el problema central la fuerza armada son una institución del estado es decir es como es como un ministerio como una repartición pública la fuerza armada no son un ente ajeno al estado ya eh y deben responder en términos políticos y estratégicos al estado de turno las fuerzas armadas no no son propietarias de aquellos terrenos fiscales que les han sido destinados por parte de bienes nacionales y por tanto también por parte del estado para su uso se les destinan bienes territoriales fiscales para su uso es decir para que cumplan sus funciones propias ya me sé no sé campos de tiro para que entrenen con sus tanques jueguen a la guerra pongan sus regimientos no se lancen en paracaídas y que caigan ahí en su propio en su propia tierra pero no son propiedad de la fuerza armada el problema es el siguiente el problema es que durante muchísimos años mediante un decreto ley que fue impresionantemente firmado por salvador allende se hizo un acuerdo que se llamó la enajenación del patrimonio de afectación fiscal ya es decir en aquella época en 1971 el comandante en jefe del ejército señor prats le dijo al presidente salvador allende le dijo oiga salvador sabe que tenemos un problema este así como usted está haciendo tanto por por mejorar las condiciones de vida de los obreros etcétera tenemos un problema de habitacional de los soldados tenemos que solucionar este problema salvador allende le dice junto con el ministro de hacienda no pero no tenemos recursos y el propio carlos prats le dice bueno pero nosotros podríamos enajenar algunos de los bienes que están para el uso de la fuerza armada y con eso invertir en las mejoras habitacionales de la fuerza armada y allende dice me parece una buena idea pero démosle un plazo de 30 días o sea ustedes determinen cuáles son aquellos predios que pueden ser enajenados que son del estado que pueden ser enajenados y que pueden servir para estos fines pero tienen 30 días para hacerlo bueno el asunto es que esos 30 días se prolongaron durante décadas nadie le hizo caso a estos 30 días durante la dictadura se hicieron los lesos y durante la dictadura se se consideró que aquello no tenía restricción de tiempo ahora lo que pasa que esto fue difícil de descubrirlo fue difícil de entenderlo al comienzo pero si lo pudiéramos resumir es de la siguiente manera el estado es el principal terrateniente del país un tercio del un tercio del territorio nacional es entre comillas propiedad del fisco de chile esas tierras ese tercio del territorio nacional el estado lo usa ya ya sea para ya sea bienes de uso público o para las funciones del estado es decir la entrega con para su uso no se lo venden y se lo regalan la entrega para su uso a los distintos ministerios es decir aquí se va a instalar una serie de liceos el ministerio de educación recibe estos predios ahí se levantan los liceos pero no es que el ministerio de educación sea dueño de esos terrenos sigue siendo fiscal y lo mismo pasa con las fuerzas armadas las fuerzas armadas tienen predios para su uso pero que pertenecen al fisco mediante ese decreto con fuerza de ley número 1 1971 mal interpretado mañosamente interpretado lo que hicieron durante décadas las fuerzas armadas fue una vez que consideraban que un terreno x ya no era necesario para el uso ya no cumplía las funciones para los cuales habían sido asignados lo traspasaban al patrimonio de afectación fiscal al servicio de bienestar de su de la fuerza armada y ese servicio de bienestar de la fuerza armada lo enajenado lo vendía como si fuera un inmobiliario y así lo hicieron durante muchísimo tiempo es decir y ya ni siquiera era que mira sabes que estamos dejando de utilizar esto sino que simple y sencillamente iban tirando al saco todo lo que quisieran sin control alguno y todos los recursos productos de estas ventas ingresaban directamente a cuentas secretas reservadas no pasaban por contraloría nadie fiscaliza ni fiscalizaba los recursos que provenían de la venta de estos terrenos y esto funcionó así durante muchísimos años luego algo cambió cuando pasa que también el controlador de la república que era el que se supuestamente tenía que fiscalizar todo esto había sido designado por pinochet y siguió durante la democracia y cuando se jubiló entró un nuevo contralor un señor élwin hermano del presidente patricio élwin y con él cambió la la forma pero no el fondo de eso podemos hablar después si es que si es que te parece pero pero en el fondo este es el este es el negocio yo de hecho yo hice hice una especie como de cuadro no sé está en la página 14 a lo mejor en algún momento lo puedes mostrar que se yo que es el 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 estado el patrimonio fiscal se lo destina gratuitamente al ejército el ejército lo declara prescindible lo traspasa su patrimonio el ejército lo vende a una inmobiliaria la inmobiliaria lo vende o lo contrata a una a una constructora la constructora recauda inversiones para privadas para un proyecto se construye el proyecto se vende a los privados y todo esto genera distintas etapas de beneficio para las fuerzas armadas y no es de extrañar y ha sido muy común que son que militares pasen al retiro y se integran a la directiva o a los cio o a la a los aparatos de dirección de empresas inmobiliarias y financieras que siguen haciendo este negocio más o menos es enredado pero es así pero en el fondo es este este terreno fiscal pasa al patrimonio de afectación fiscal que de alguna forma termina yo siendo el ejército paso lo paso este terreno al a este patrimonio y termina siendo mío y como es mío puedo vender exacto pero que el que el que decide que sea mío es el propio ejército es decir ya no pasa por ningún tipo de control el ejército el estado le entrega al ejército un fondo o sea perdón no un fondo un terreno que es fiscal y le dice toma aquí tienes para que tú construyas tu regimiento blindado número 48 como me lo pediste el ejército lo recibe no hace nada al cabo de dos años dices ahí que no vamos a construir nada el regimiento blindado 48 acá porque hay mucho barro y en vez de devolverle al estado ese predio lo que hace es traspasarlo al patrimonio de afectación fiscal y resulta que este predio de qué sé yo 150 hectáreas que no voy a usar para el regimiento blindado número 48 lo pongo en venta se lo vendo a una empresa constructora que va a levantar ahí un gran centro inmobiliario un jumbo en un un falabela que sé yo y un centro de negocio ellos me lo compran y yo esta plata como ejército la meto en cuentas reservadas y en ningún momento paso por contraloría nadie me fiscaliza y el 100% de esta platita para estas cuentas reservadas y luego para dónde va esa plata en las cuentas reservadas ahí tenemos el enriquecimiento doble de la inmobiliaria el enriquecimiento ilícito de los generales de los comandantes de jefe hablemos de lo que acabas de mencionar el la mano de contraloría contraloría no tuvo no 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 costuvo un o el con un contralor designado por los militares hasta bien entrar a la democracia hasta la llegada de arturo elwin donde tú dices tú dices que cambió la forma más no el fondo porque mira este contralor se llamaba osvaldo iturriaga ruiz fue nombrado por pinochet en el 78 era un de estrecha confianza de pinochet ya este caballero es el que permitió hizo hizo los ojos ciegos y permitió que todo esto funcionara sin ningún problema ya hasta que pasó a retiro él o sea porque lo tienen tienen un tiempo un tiempo un tiempo de vida digamos los los contralores luego estoy buscando aquí el nombre acá bueno no importa el nombre no en el momento en el momento que este señor iturriaga jubila se nombra a un nuevo contralor es este señor el win señor el win revisa mediante denuncias que hacen los parlamentarios y que hace también la ministra del piano revisa todos todos los procedimientos que se han llevado a cabo para la enajenación de bienes fiscales por parte de la fuerza armada decreta que si existió un plazo de caducidad de 30 días de este decreto firmado por salvador allende y que por tanto todo lo que se hizo al término de sus 30 días y hasta que él asume como contralor todo está viciado todas estas ventas están viciadas pero se supone la buena fe de los compradores es decir si yo no puedo poner en duda la buena fe de los señores luogs de todos aquellos que compraron bienes y terrenos a la fuerza armada en un proceso viciado es decir todo lo que se ha hecho de aquí hacia atrás queda sancionado borrón y cuenta nueva es decir nada se recupera no se da pie atrás es decir todos esos negocios hasta ahí fueron aprobados pero desde ahora en adelante dice el contralor no se va a poder utilizar el decreto con fuerza de ley número uno que permite el traspaso de bienes fiscales al patrimonio de afectación fiscal de las fuerzas armadas sin que pase por contraloría o sin que pase por un acuerdo con el Estado y que viene ahí ahí viene una cosa que se llama que esto es muy poco conocido y yo no lo conocí bueno que recién lo conocí al hacer esta esta investigación la segunda que son los acuerdos de Chena y no los conoce nadie nadie que no han sido publicitados y que es una forma más burocrática de engañarnos y de robarnos los acuerdos de Chena se llaman así porque son acuerdos que se firman precisamente en un regimiento en Cerro Chena han habido cuatro y es cuando los comandantes en jefe y en particular el comandante en jefe del ejército se reúne con el ministro de defensa del turno el ministro de turno o la ministra de bienes nacionales y presidente de la república entonces el comandante en jefe le dice a estos señores que representan al Estado que el ejército necesita predios para esto 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 y esto otro y que han identificado que estos predios fiscales son los adecuados son los idóneos para cumplir estas funciones es decir solicita estos bienes para su uso ¿ya? esto se lo solicita bienes nacionales además dice estos predios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya no van a seguir siendo usados para lo que fueron destinados de ellos nosotros les vamos a devolver el 3, el 4 y el 7 pero queremos traspasar el 1, el 2, el 5, el 7, el 8 y el 10 a nuestro patrimonio de afectación fiscal es decir negocian y el Estado le dice de acuerdo pero en el fondo empiezan a negociar tú me devuelves el 3 y te paso el 4 ¿ya? y empieza una negociación en la que el Estado empieza a actuar como un cliente de una inmobiliaria de una inmobiliaria empieza a actuar negociando un terreno por otro el patrimonio de afectación fiscal sigue funcionando el traspaso a los servicios de bienestar sigue funcionando pero ahora ya es con conocimiento y autorización del Estado pero el Estado siempre pierde siempre lo que recupera el Estado en estas cuatro reuniones de Chena siempre lo que ha recuperado el Estado ha sido por lo menos o sea aproximadamente un 20% de lo que ha obtenido la Fuerza Armada en esa misma negociación la Fuerza Armada se lleva un 80% el Estado se lleva un 20% sobre cada una de estas negociaciones es decir no se está aplicando el decreto con fuerza ley número 1 sino que lo que se está aplicando es una negociación a puertas cerradas entre el Estado y la Fuerza Armada como si se tratara de dos Estados como si no fuera que el Ejército es una institución del Estado de Chile sino que negocian como que si fuera una negociación entre privados ¿no? y esas son las actas de Chena y así ha seguido funcionando de ahí en adelante los negocios no han parado de hecho ha sido más redituable para la Fuerza Armada el procedimiento con las actas de Chena de lo que era antes con el DFL1 en el fondo es esta negociación de yo siendo Estado necesito ciertos terrenos y tú ejército fuerza armada como tienes el sartén para el mango tienes la tiene la manga para poder negociar y negociar libremente como como lo describes o sea claro en el fondo en el fondo la negociación es la siguiente el Estado le dice quiero construir vivienda social en tal lugar en un predio que ustedes tienen y que ya no usan devuélvanme y el ejército le dice ya perfecto te lo vamos a devolver pero con a cambio de este otro terreno es decir las Fuerzas Armadas no devuelven sin que se les entregue algo a cambio esa es la esa es la figura y cuando le entregan algo a cambio viene ya con el sello de autorización para ser traspasado al patrimonio de afectación fiscal conversamos con Dauno Totoro Taulis autor de Prohibido al Paso Propiedad Militar editado por Seibo Ediciones Dauno quiero hablar de la investigación y respecto y no del tiempo en cuestión porque ya lo mencionaste ¿cuánto cuesta una investigación como esta? ¿a qué voy? no creo que sean estos datos datos abiertos que simplemente los puedes encontrar como la biblioteca o puedes acceder libremente al conservador de bienes raíces ¿cómo se da esta investigación? ¿qué tanto tuviste que rascar con un con un tenedor para poder encontrar algo? mucho no efectivamente sobre todo en la primera parte cuando cuando empiezo a descubrir esta a descubrir esta situación no había donde no había ninguna instancia pública con información abierta donde yo pudiera encontrar estos datos y aparte que no lo entendía o sea yo no lo entendía en el Ministerio de Bienes Nacionales no lo entendían cuando a mí me llama la abogada del Ministerio de Bienes Nacionales es para que juntos tratemos de desentrañar qué es lo que había en esos papeles entonces la primera mina de oro fueron estos papeles ordenarlos y tratar de entenderlos en conjunto ella con su expertise como abogada podía entender digamos porque aquí en este país extraño en este país que se llama Chile hasta para robar se hacen facturas o sea aquí se roba con facturas y con boletas y les ponen nombres estrambóticos como ideológicamente falsos en otros lugares se roba para callar aquí se roba con facturas y todas estas facturas estaban archivadas etcétera entonces en este proceso de investigación lo que empieza a surgir es el procedimiento empezamos a darnos cuenta del procedimiento y luego viene un proceso distinto en el cual yo embarco y que es una lata pero que en el fondo era importante y era empezar a revisar la prensa desde comienzos de la dictadura en adelante porque resulta que los militares tienen en este mismo afán digamos de robar con factura licita la venta de estos terrenos aunque ya lo tienen acordado con alguien lo licitan y salen los diarios armada de Chile licita terreno en Antofagasta lote 1 2 3 4 y 5 y con la dirección al mejor postor que se yo y tú empiezas a revisar y empezar a recortar y a recortar y a recortar y a recortar y darte cuenta de que era licitaciones al por mayor todas planteadas todas publicadas en diarios chicos locales ninguna en el Mercurio la tercera o las últimas noticias todas en la estrella de no sé dónde o el barquito de no sé qué en diarios locales entonces ahí tú empiezas a también hacer una acumulación de información respecto de cuáles son los predios que tienen luego el Ministerio de Defensa lo que sí llevan lo que sí llevaban era cuáles eran las destinaciones de las fuerzas armadas que se habían hecho qué terreno se les habían destinado a partir del gobierno de Patricio Avelino no existía información alguna alguna de qué predios habían destinado para el uso de las fuerzas armadas antes del gobierno de Patricio Avelino todavía no se sabe hoy en 2024 no se sabe cuántos predios ni cuáles son los que están en las manos de las fuerzas armadas no hay un catastro no existe hubo un proyecto de varios parlamentarios el año 2022 para que se hiciera este catastro ese proyecto todavía está durmiendo en alguna carpeta del Congreso no hay nadie sabe entonces esta investigación fue muy compleja por un lado estaba toda esta información desordenada que estaba en los sótanos del Ministerio de Bienes Nacionales luego también empezaron a pasar cosas extrañísimas como que cuando se supo que yo estaba investigando esto en una entrevista que me hacen por ahí me llama la Ministra de Bienes Nacionales Adriana Del Piano de la época y me pega una retaja que no te puedes imaginar me dijo que yo era un irresponsable que estaba atentando contra el proceso democrático que estaba metiéndole un ají ya sabes dónde a la Fuerza Armada y que había todo un proceso en desarrollo para desarticular el plan para desarticular la forma en que estaba siendo tratado digamos el patrimonio de afectación fiscal esto fue hace 30 años eso no ha sucedido la Ministra Adriana Del Piano estaba protegiendo ciertos intereses o estaba cerrándome la boca para que yo no siguiera hablando me llamó por teléfono directamente el Ministro de Obras Públicas de la época Ricardo Lago para decirme que estaban tratando de hacer una carretera por colina y que no podían porque le habían informado que el terreno era de los militares y eso no estaba registrado en ninguna parte y me llamaba a mí para preguntarme si yo sabía cuándo cómo y por qué se había entregado para su uso ese predio por el que Lagos quiere hacer una carretera es decir no tienen idea y no tienen idea hasta el día de hoy cuando salió este librito del que estamos hablando yo le fui a entregar una copia a la Ministra de Bienes Nacionales de este gobierno Gabriel Boric me citaron a una reunión fui a una reunión estaban todos sorprendidos así con la con el caracho de sorpresa no tenía ni idea me se puso ah en otra entrevista digo yo que solamente en la ciudad de Santiago en la región metropolitana el ejército solamente el ejército no hablemos ya de la otra rama de la Fuerza Armada Carabineros de Investigaciones solamente el ejército tiene 100 hectáreas destinadas para su uso y que no está usando 100 hectáreas al interior de la ciudad de Santiago de la región metropolitana con redes de abastecimiento de agua potable de tendido eléctrico sanitaria etcétera es decir 100 hectáreas donde podría solucionarse todo el problema habitacional de la ciudad de Santiago la tiene el ejército y cuando yo digo esto llame inmediatamente al medio de comunicación el ministro Montes para decir que esto es efectivo pero que hay todo un proceso todo un procedimiento que está en carpeta que se está conversando con la Fuerza Armada y que eventualmente se va a llegar a una solución o sea todo está siempre en carpeta en proceso y nunca termina ¿no? entonces vuelvo a lo de la a lo de la investigación y en particular para mí ¿ya? es es una joda este no es un tema este no es un tema entretenido de investigar ¿verdad? este no es un tema que te apasione que tú digas oh quiero seguir investigando este es un tema que te angustia ¿verdad? este es un tema que te da rabia este es un tema que cada vez que descubres algo nuevo por ejemplo cuando descubres que el caso de la Villa San Luis de los Condes no es solamente el caso de los de los habitantes de la que fueron expulsados de ahí por la Fuerza Armada sino que es un paño gigantesco enorme que todo San Jatan que toda esta parte donde está el edificio de la AN de la TAM donde están los consorcios los bancos las financieras que todo eso que todo ese terreno era fiscal ¿no? desde Américos Expucio este Apoquindo Vitacura y hasta la hoy San Sebastián Piñera ¿ya? todo ese gran paño fiscal estaba destinado para hacer para construir vivienda social y hoy está ahí convertido en el gran epicentro de las financieras y de las constructoras nacionales es donde está la escuela militar también ¿ya? cuando yo empecé a investigar de las siete en Santiago de las siete propiedades con mayor valor comercial de las siete propiedades con mayor valor comercial dos pertenecían al ejército de Chile y las dos fueron enajenadas ¿ya? entonces este fue un proceso de construcción de investigación por partes por pedacitos fue reconstruir un Frankenstein ¿ya? y cuando no entendía algo cuando era demasiado complicado ¿ya? logré hacer algo que seguramente es ilegal pero me da lo mismo y es que me fui a meter a la biblioteca de la Academia de Guerra ¿ya? donde se podía entrar solamente con unos pases especiales porque es la era el estado mayor y yo me conseguí a través de un mayor ¿ya? que me diera un pase y fui varias veces a la biblioteca Augusto Menosche a jugarte a consultar libros sobre legislación militar ¿ya? y donde empezaba empecé a entender digamos muchos de los procedimientos que estaban siendo llevados adelante siendo utilizados pero este es un Frankenstein una suma de elementos que tomó mucho tiempo mucha energía llevar adelante y que es bastante frustrante saber que en el fondo no sirve para nada porque al estado a los distintos gobiernos le ha importado un carajo no se atreven o no sé por qué no hacen nada las fuerzas armadas siguen vendiendo los recursos siguen entrando a cuentas no fiscalizables porque aunque tenga que pasar por Contraloría los recursos entran a cuenta del Comandante en Jefe es decir a cuentas secretas esto es tan turbio tan turbio como los negocios de Famae es tan turbio como los negocios de armas es tan turbio como el narcotráfico esto es un negocio turbio en el que todos perdemos ¿y a tu juicio al estado no le importa o de alguna forma o por alguna razón a pesar del tiempo que ha pasado aún le tiene miedo al poder militar? Yo sinceramente creo que no le importa creo que no hay políticas públicas permanentes es decir cada gobierno elabora su política pública o sea es impresentable que la actual ministra cuando yo fui a la reunión que la ministra de bienes nacionales no supiera lo que yo ya había conversado con el ministro de bienes nacionales del gobierno anterior es decir no hay una continuidad no hay una política pública de continuidad esto no se va esto no se soluciona de una esto se soluciona con un análisis histórico esto se soluciona cuando cuando el estado asume una cierta responsabilidad política ¿ya? que no quiere asumir en los periodos que dura un gobierno esto requiere de políticas de estado ¿ya? no hay políticas de gobiernos en particular y ningún gobierno ha hecho nada para que se transforme en política de estado por eso las indicaciones y los comités de investigación que proponen los parlamentarios quedan en nada no avanzan porque no hay catástrofe o sea lo primero es que lo primero que hay que hacer lo primero es saber cuáles y cuántos son los predios que han sido destinados para su uso a la fuerza armada cuántos siguen en manos de la fuerza armada cuántos quedan cuáles son dónde están cuáles son sus direcciones cuáles son las coordenadas en el mapa eso no se sabe eso es lo primero que hay que hacer y ningún gobierno ha querido hacerlo en los minutos que nos quedan Dauno quiero darle las gracias por su tiempo ha sido una tremenda conversación creo que no hemos quedado corto porque creo que daba para mucho más pero obviamente esta conversación que va a quedar hasta acá porque te hablo a ti que nos estás viendo y escuchando que es precisamente para que te vayas de cabeza este prohibido el paso propiedad militar que también es un libro que propone algo que creo que hemos olvidado que es un poco de memoria un poco de memoria y en el fondo saber que hay detrás del negocio inmobiliario de nuestras fuerzas armadas de lo que está haciendo nuestras fuerzas armadas carabineras de orden y seguridad y también cuando cuando escuche y te digan que no que que hacen falta terrenos para porque hay un déficit de terreno para vivienda fiscal pregunta aquí por favor aquí tiene aquí tiene dos datos aquí tiene algo que pueda ser interesante también decirle a uno que a nosotros nos encanta este tipo de libros que habla nos encanta hablar de libros pero también nos encanta hablar de nuestro país y hablar de Chile a través de nuestros libros y a través de la memoria que hemos perdido muy a pesar nuestro da uno de estos minutos finales son suyos para que diga lo que guste respecto al libro o de lo que quiera ya bueno yo siempre trato de aprovechar de ser una de las críticas que vi que salió del libro decía que era un libro contaminado de resentimiento antipatriótico y la verdad es que yo no tengo empacho en decir y lo digo y me hago responsable de decir que yo sinceramente creo que no solamente los perigos que están en la fuerza armada son perigos que están perdidos sino que además están perdidos en manos de instituciones que no sirven para nada que no le aportan nada al país yo creo sinceramente que no que no debieran existir no solamente que no debieran quedarse en los predios sino que esas instituciones no tienen que existir porque no tienen ninguna razón de ser son onerosas y esos señores que han visto en uniforme van a haber guerra solamente en la tele y creo que es demasiado caro para un país financiar que se sientan a ver tele para que vean guerras entonces no solamente que no sigan robando bienes públicos sino que además nos preguntemos o sea esto es una pregunta que tenemos que hacer no solamente en Chile en todos lados miren lo que pasa en el mundo pero en países como el nuestro donde las amenazas de un conflicto bélico no existen ¿verdad? Permitir que hayan personas que tienen tanto acceso a bienes nacionales a recursos a plata a tanques a qué sé yo a todas esas cosas es una es un anacronismo absoluto y es una y es una pena es una pena porque este país merece mucho más ¿Qué más podría agregar? Dauno Totoro Taulis es autor de Prohibido al Paso Propiedad Militar editado por Seibo Ediciones en conversación con la guarida de los traficantes de cultura estimado Dauno muchísimas gracias muchas gracias a ustedes de los traficantes ¡Gracias!